... ...en la sala galatea una exposición inusual por la técnica y por la forma... ...el color de la hora, de Tony Soto... ...distinta a todo lo que hayan visto hasta ahora... ...de oír con los ojos y de ver con los oídos... ...de eso se trata... ...eso es lo que pretende el autor que hagamos al pasear por la sala... ...y dejarnos embaucar por su obra... ...y a eso estamos invitados todos... ...pasen, vean y disfruten... ...que algo así ni se oye ni se ve todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ... ...